Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La saga de Witcher ha explotado en popularidad en los últimos dos años, con la nueva serie de Netflix dando vida al morboso mundo de los libros de Sapkowski. Un mundo lleno de monstruos, humanos con moral cuestionable, que los hace parecer más monstruos que los monstruos y asesinos de monstruos titulares. De esta manera, siguiendo al brujo Geralt, en su viaje para salvar el mundo de las bestias, la política y los magos, crea un baño de sangre en el camino que ha demostrado ser lo suficientemente popular, para que así la serie tuviera una segunda temporada llegando en diciembre, y con Netflix prometiéndose un plan de siete temporadas con giro. Simplemente el mundo queda bastante a explorar, dado el crecimiento de la popularidad de Witcher. Muchos fanáticos del anime se preguntan si existe algún anime que pueda ser parecido a este mismo. De esta manera, el día de hoy, te recomendaré tres animes de fantasía, monstruos y espadas, además de claramente baños de sangre. Por lo cual ya sé que te terminaste ya de Witcher, y quieres un poco más acerca de esa sensación. Te recomendaré tres animes bastante buenos, mientras llenas aquel vacío que dejó Geralt, interpretado por Henry Cavill. 1. Drifters. ¿Qué mejor manera de escribir a la propia serie de la siguiente manera? Un baño de sangre de un anime, que ve figuras históricas transportadas a un mundo extraño. Echo está poblado de monstruos, bandidos y un imperio malvado que busca dominar el continente a expensas de elfos, y semi-humanos que recuerdan a Niggards de The Witcher. Durante la batalla de Sikegahara, Shimazu Tokuhisa logra herir gravemente a Lina Omasa, quiere decir retirarse en la propia historia. Mientras tanto Toyohisa vaga sin rumbo por el camino de batalla, herido y desangrándose. Este le ha transportado a un corredor con varias puertas. En el centro se encuentra un extraño hombre con varios documentos en su escritorio, entre los cuales hay uno referente a Shimazu. Antes de poder manifestar su sorpresa, la puerta más grande lo succiona y se despierda en otro mundo, donde personajes históricos y grandes guerreros como él han sido teletransportados desde distintas épocas y lugares de todo el mundo. De esta manera se les conocerá como Drifters. En el expenso mundo de Drifters, coexisten varias razas fantásticas como elfos, enanos y hobbits, que están perdiendo una gran guerra contra la población humana. Esos pueblos subyugados por los seres humanos tienen prohibido fraternizar con los Drifters. Un anime bastante violento, Drifters también cultivará a los fanáticos de The Witcher con intrigas políticas y maquinaciones mientras forman diferentes alianzas para así sobrevivir en un mundo nuevo, o ganar así un nuevo poder. De esta manera Drifters seguramente rascará la picazón de la deshonestidad humana y la moral cuestionable que dejó The Witcher. 2. Castlevania. Inmersa en la mitología de vampiros de Europa del Este, tramas políticas de una familia de cazadores certificados, hay bastante para disfrutar de Castlevania, para que si los fanáticos de The Witcher no se aburran. Al igual que los de personajes principales de The Witcher, Castlevania sigue el cazador de vampiros Treble Belmont, la bruja Sifa Veldanes y Halugar, el hijo de Drácula. Los tres embarcarán en diferentes viajes para enfrentarse a los males de la Europa medieval, infestada totalmente a vampiros. Con sus caminos cruzados sin conflicto y trabajo en equipo, la movilidad sigue a todos los habitantes humanos de la presentación de Castlevania. Pero los destellos siguen a nuestro grupo principal, mientras muestran destellos de brillantes contra figuras históricas míticas como Drácula Vlad Tepes. Pues al igual que The Witcher, nuestro trío líder ofrece interacciones bastante entretenidas para mantener a la audiencia con ganas de ver más, sobre todo la química que tiene Treble y Halugar, de cierta manera emulando las tonterías que tienen Geralt y Jaskier. Realmente no puedo mencionar demasiado acerca de Castlevania, porque realmente es una experiencia que mereces tener, pues más allá que hayas jugado a los videojuegos o simplemente hayas visto la serie de anime o se pasa un poco acerca de la misma, simplemente es una recomendación necesaria para cualquier fanático de The Witcher, como a su vez Castlevania, es una gran recomendación de The Witcher para cualquier fanático de este videojuego o anime. 3. Claymore. Aquí una joven con poderes mejorados a través de medios sobrenaturales, está destinada a cazar monstruos y defender a toda la humanidad. Si este slogan por sí solo no llama la atención a los fanáticos de The Witcher, entonces nada lo hará. Claire, nuestra superhumana con ojos de gato, también balancea una arcilla contra los demonios sobrenaturales conocidos como Joma, al igual que así yera en The Witcher. Los fanáticos de serie de la serie The Witcher disfrutarán demasiado del personaje de Claire, mientras exploran su papel como Claymore, luchando contra bestias y luchando por navegar en un mundo que desconfía de aquellos que salvan a las personas de las apariciones, con el balanceo de la espada, el derramamiento de sangre y los ojos brillantes. Si vemos a ciencia cierta, Claymore es el anime más cercano que ha llegado a la serie The Witcher hasta este momento, pues a pesar que ya tiene su tiempo, aún así Claymore no pierde su magia. Aunque eso sí, te recomendaría que a pesar de si te encanta Claymore, lo dejes de ver a la mitad de la temporada, para que finalmente continúes con el manga, ya que los finales son totalmente distintos, y aquellos fanáticos de Claymore no me van a dejar mentir que el manga es muchísimo mejor que Claymore en anime, puesto que el anime se emitió antes de que terminara el manga, por lo cual sus finales y desarrollo personal que son totalmente distintos. The Witcher ha ganado popularidad rápidamente desde el lanzamiento de la serie de Netflix, y eso lo cuestiona el tiempo hasta que tengamos más adaptaciones sobre la matanza de monstruos, pues a pesar que Netflix ya lanzó Nightmare of the Wolf, una película de anime de Witcher, y anunció una serie animada para el futuro. Realmente no queremos esperar más para saber más aventuras acerca de Geralt, pero dime, ¿de esos tres animes cuál te piensas ver? Y si crees que me faltó alguno, no olvides dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. De momento, esto ha sido todo por el video del día de hoy, Si quieres saber más acerca del anime, mangas, etc, etc, te recomiendo que te suscribas a este mismo canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con este, y así sepas más acerca del mundo otaku. Mi nombre es Karto, y nos estaremos viendo de nueva cuenta en el siguiente video. Hasta luego.